El aire se desplaza y erosiona al macizo patagónico, viento, viento y más viento que empuja con fuerza. Captar su energía ha sido el objeto más buscado por los responsables de este parque eólico situado en Comodoro Rivadavia. Nosotros desde el año 94 que pusimos dos turbinas para ver qué curva de producción teníamos y qué excelencia tenía el viento y a raíz de los resultados, tres años más tarde pusimos ocho turbinas de 750. Nosotros tenemos que usar energías alternativas, usar energías eólicas, dan muy buen resultado, son máquinas probadas que tienen muy buen rendimiento y a nosotros nos ha dado mucha satisfacción. La cooperativa de Comodoro ha sido pionera en este aspecto y nosotros venimos enseñando y mostrando la producción del parque eólico sin ningún tipo de censura, con lo cual estamos invitando a que la gente nos siga porque estamos muy satisfechos con la producción de las turbinas que tenemos. Los generadores por el momento se importan de países europeos, pero los técnicos e ingenieros están analizando la posibilidad de su construcción en la Argentina, una posibilidad cierta de aprovechar esta energía alternativa. Ya están haciendo prototipos para ser homologados y bueno, es poder ver qué rendimiento tienen molinos y si intentan eso se irán pasando los pasos. Llamativamente, la capital... Llamativamente, la capital...